Hay un lugar al que me voy Cuando estoy triste Es un lugar dentro de mí Que nunca hice Me lo inventé Para sentir que me quisiste Es un lugar al que me voy Cuando estoy triste Y si te vas También me doy Y si no estás Tampoco estoy Y nada importa Nada sirve Nada vale Nada queda Sin tu amor Un laberinto sin final Donde me pierdo Y corte coro sin parar Y no te encuentro Que aunque de vos Quieras tapar Siempre me acuerdo Que existe Ni algún lugar Donde te tengo Y si te vas También me doy Y si no estás Tampoco estoy Y nada importa Nada sirve Nada vale Nada queda Sin tu amor ¡Arriba! ¡Arriba! Viene a ti Que van buscando apellidos Y a la calle No te dejan asomar Que no saben Que no sirve y divertido Vivir como uno quiere Y nada más De uniforme van formados Al colegio Combinados con el auto de papá Y a la tarde El inglés es el recreo Porque mami en el gimnasio Siempre está Ven a bailar Y sácate la careta Yo estoy acá Y te quiero acompañar Ven a soñar Que la vida nos espera Vos sabes Que podrás Ser feliz De verdad Que me esperas No tardes más Sus padres No los ven Ni en figurita Porque siempre Trabajando Ellos están Con la cruza De formarles El futuro Se olvidaron Que el presente Se les va Se parecen a nosotros Siempre solos Porque a nadie Le importa Cómo están Los adultos Se olvidaron De los sueños Y crecieron Sin sentirse En libertad Ven a bailar Y sácate la careta Yo estoy acá Y te quiero acompañar Ven a soñar Que la vida nos espera Que la vida nos espera Vos sabes Que podrás Ser feliz De verdad Ven a bailar Ven a bailar Y sácate la careta Yo estoy acá Y te quiero acompañar Ven a soñar Que la vida nos espera Vos sabes Que podrás Ser feliz De verdad Tiene que esperar No tardes más Salí sus seis Para elegir Que linda sos Para vivir Y tener ganas De sentir Con que se dice Para vivir Ya 1692 Naciste allí Y al fin Llegó Para el sueño Tú te estás aquí Con que se dice Para vivir ¿Quién será de mí? ¿Qué por ese fin? ¿Cuánto dejaré de hecho por ti? En el siguiente año 16, todo nuevo para ver nada Y todo por perder, sin poder, por ser En el siguiente año 16, todo nuevo para ver nada Y todo por perder, sin poder, por ser ¡Gadima, vale! No, 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 no Ya 16, se acabó Nadie me dice quién soy yo Hoy tengo todo para ser Rebelde de 16 La 16 para sentir Un mundo nuevo descubrir Somos la gente de 2000 Un nuevo tiempo va a venir ¿Quién será de mí? ¿Quién puede sentir? ¿Cuánto dejaré de hecho por ti? ¡Una millada! ¡Escitantes 16, todo nuevo para ver nada Y todo por perder, sin poder, por ser ¡Escitantes 16, todo nuevo para ver nada Y todo por perder, sin poder, por ser Este tema es para todas las chicas de Israel Y para todos los chicos de Israel Para todo Israel ¡Muchas gracias! Bueno va ¡Hola! ¡Cuánta gente! Bueno a ver, nosotros queremos compartir con ustedes un momento muy íntimo de nuestro show Creemos que esta canción ya la conocen, por eso queremos cantar Sira a todos ustedes. No sabés de amor ni de libertad, no tuvieron tiempo y el tiempo se va, vayamos lejos de amor, lejos de acá. Mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad, que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste, te juro que existe, que existe este lugar. Los ojos están, estarán tan cerca, basta solamente con saber mirar. Te voy a enseñar cómo caminar, te daré la mano y me acompañarás, vayamos lejos de amor, lejos de acá. Mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad, que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste, te juro que existe. Quiero invitarte a conocer la vida que imaginen, donde no existe el dolor. Si me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar, si a vos darte el corazón que buscas. Vení conmigo, quiero invitarte a respirar, un aire de libertad, vivamos esa ilusión, toda la vida de a dos. Sé que hay un cuento para compartir, donde se escribe una historia feliz, quisiera mostrarte lo que quiero decir. Vení conmigo, quiero invitarte a mi amor, si me das un mundo mejor, todos mis sueños te doy, te doy. Para vos es mi amor, y yo escribo en tu corazón, la letra de esta canción, nuestra canción. ¡Bailar ahora! 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 ¡Bailar ahora!